¡Venga, venga, venga! Y es que no puedo arrancarla de mi mente noche y día En mi corazón está Pero no sucederá Pues no tengo su edad Voy a tener que olvidarla Renunciaré al amor que ella me da Por medio de una llamada le diré Que no quiero su amistad Voy a tener que olvidarla Decirle que esto son cosas de su edad Que no es a mí a quien amo Y que es un juego Que si apuesta perderá Voy a tener que olvidarla En la gala norteña ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Chiquita! ¿Dónde andas, chiquitita? ¡Levanta la mano! Y es que no puedo arrancarla de mi mente noche y día En mi corazón está Pero no sucederá Pues no tengo su edad Voy a tener que olvidarla Renunciaré al amor que ella me da Por medio de una llamada le diré Que no quiero su amistad Que no quiero su amistad Voy a tener que olvidarla Decirle que esto son cosas de su edad Que no es a mí a quien ama Y que es un juego Que si apuesta perderá Voy a tener que olvidarla Señoras y señores Muchas gracias Sus amigos La gala norteña Hasta la próxima Gracias Buenas noches